Los paniaguados no se están dando cuenta de que si la dictadura, si eso pasa y pasan a ser pueblo libre, vamos a perder el turismo. Óigame qué criterio, por el turismo tú vas a ser prisionero a un pueblo, pues no tiene sentido las luchas, ni lo que están pasando. Por Dios, República Dominicana habrá de levantarse con mayor entusiasmo a defender su turismo como servicio, estadía y seguridad. Bueno, tenemos con nosotros, señores, ahora en este momento, la grata visita de Padre Isaac, quien a la vez, dentro de tantas funciones como rector en la universidad, en la parroquia, en fin, también es presidente del Consejo Económico y Social y con él vamos a estar interactuando acerca de esas obras prioritarias y de lo que se ha logrado a la fecha con las conversaciones y toda esta situación política en nuestra comunidad de San Francisco de Macorí, la provincia, Duarte y la región del Nordeste. Buenos días, Padre Isaac. Buenos días, buenos días, Francis y Gerlian. Buenos días a todos los que nos están siguiendo, a todos sus amigos que son nuestros también. Así es, este es su programa de mañana. ¿Cómo decías? Está contento el Padre. Sí, 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 claro, siempre. Tratamos. Bueno, es importante poner en contexto. Tuvimos en tiempos atrás unas pequeñas, unos conatos de huelgas y demás, producto de los constantes reclamos al gobierno central y a las autoridades locales acerca de las obras preventivas y que definitivamente, en lo particular, siempre he dado mi voto de confianza a la organización, a lo que es priorizar. Usted, como presidente del Consejo Social y Económico de Desarrollo de San Francisco de Macorí, ¿qué nos puede decir acerca de estas obras? ¿En qué etapa estamos? Muy bien, gracias por la invitación y gracias también a todos los que cada mañana esperan las informaciones y, sobre todo, iluminar la realidad desde el punto de vista de la esperanza, que siempre es bueno porque vivimos en un mundo que nos carga demasiado de desesperanza. Entonces, mi postura y mi paso por aquí que sea también de invitación y de esperanza. Entonces, en ese sentido, República Dominicana está caminando, está trillando desde hace unos años un buen camino que se llama el camino de la planificación. Planificar no solamente desde las autoridades, sino también con la sociedad civil y es el ser y es el sentir, es el hecho o la razón por la cual existe el Consejo Económico y Social que ya se dispone en la Ley 176-07 sobre los municipios y el Distrito Nacional. En ese sentido, se ha querido también aquí, en San Francisco de Macorís, en su nivel municipal, darle cabida a esta estructura, que es una estructura veedora de cada uno de los ayuntamientos de la República Dominicana, en nuestro caso, del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y por eso estamos como entidad veedora en el organigrama del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Pero al mismo tiempo, no solamente es para ver, mirar y poder criticar o aplaudir, sino también para ayudar al Ayuntamiento a planificar lo que son sus acciones. Y en ese sentido, nosotros como Consejo Económico y Social tenemos ya la vigencia en tres administraciones municipales. Iniciamos con la administración del señor Félix Rodríguez, después toda la administración del señor Alex Díaz y ahora en la administración también de Siquió. Y tengo que decir que nuestra organización, en los diferentes momentos que hemos tenido, ha logrado vivir en esta convivencia muy fraterna y muy solidaria con los tres alcaldes que hemos tenido durante nuestra existencia. Madre, estamos viendo ahí una imagen. Ajá, mientras usted habla. Estamos viendo aquí una imagen de lo que es el Plan Municipal de Desarrollo. Si pudiera, muchachos, por favor, ubicar el monitor un poquito más hacia acá. Ahí vemos el índice general. Sí, les he compartido estas imágenes, que es una especie de resumen del actual... ¿Qué es esto? Muy bien. Para que la gente lo entienda. Nosotros tenemos ahí lo que son el levantamiento de obras, de las obras prioritarias que requiere San Francisco de Macorís en dos niveles. El nivel municipal, que corresponde al alcalde y a la sala capitular, quienes son miembros importantes y fundamentales del Consejo Económico y Social. Y ya al final vamos a encontrar las que corresponden como prioridad al gobierno central. En este orden nosotros vamos a encontrar alrededor de 150 obras que estamos colocando después de un levantamiento de muchas reuniones que hemos hecho con cada uno de los sectores para lograr nosotros identificarlas. Ahí está la voz. Estamos hablando de cuántos años de trabajo de levantamiento y luego propuesta como obras. Bueno, aquí nosotros tenemos lo que fue cruzar las obras que se realizó el gobierno municipal anterior en los cuatro años de Alex, ver cuáles todavía no se habían ejecutado, ejecutado, retomarla como prioridad para el municipio y con los sectores que componen el Consejo Económico y Social y que componen también toda la sociedad, lograr identificar las obras prioritarias en este momento. Por esa razón, en este listado ustedes van a encontrar, lo pueden leer ahí, van a encontrar muchas informaciones que ahora se deben convertir en fichas, en las fichas, con sus presupuestos, para que el ayuntamiento de ahí vaya trabajando y haciendo la prioridad cada año durante estos cuatro años. Entonces, empiezan de esa parte a ser los veedores de la realización. Exactamente, porque ya... O del cumplimiento de ellas. Porque ya los sectores... Me refiero con las fichas. Exactamente. Porque ya los sectores han dicho qué es lo que necesita la ciudad. Padre, el presidente Luis Abinader ha prometido para la provincia de Duarte unos 10 mil millones de pesos. Sabemos que eso es imposible. Ahora bien, de esas 150 obras que usted está presentando ahí, ¿cuáles son, digamos, las 10 prioritarias? Y del gobierno central, porque hay... Hay dos... No, independientemente de que le correspondan algo al ayuntamiento o al gobierno, ¿cuáles son las 10 prioritarias que podamos así decir a grosso modo? Mira, hay unas obras ahí que son muy importantes, como es el tema que ya se habló del asfaltado de las calles y los barrios de San Francisco de Macorís. Eso se está haciendo, ¿verdad? Eso se está haciendo. Y ahí van a aparecer dentro del mismo documento como que están en ejecución. Hay obras prioritarias como el hecho de nosotros poder trabajar el tema de... Seguimos con obras como el Puente de Ugamba, que son de las que están en ejecución, prevista para la ejecución próximamente. Ahí hay una parte. Sí. Y discúlpame que te invada en el momento. Yo me pregunto lo que traería como beneficio el Puente de Ugamba. ¿Qué es la necesidad que convierte esto? Porque me fijé que cuando uno va bajando del hospital hacia la Ribera del Jaya, ni siquiera hay continuidad de esa calle, sino que hay que entrar en un solar y ir a un paso que se hizo peatonal. La pertinencia de este paso no es que no lo hagan, pero también tenemos que priorizar viendo la pertinencia. ¿Cuál ha sido la pertinencia que ha arrojado el levantamiento de eso? Fíjate, nosotros tenemos una ciudad que nos divide un río que en realidad se ha disminuido con el paso de los años, pero que nos mantiene aislados. El río Jaya mantiene aislada la ciudad de San Francisco de Macodís en dos secciones, completamente separadas la una de la otra, sin prácticamente comunicación. Nosotros tenemos que ver que incluso eso ha afectado tanto que ha afectado el desarrollo, un poco muy crítico en esa zona de San Francisco de Macodís, como es la zona de Ugamba, en la cual para tú cruzar tienes que dar todo una vuelta, es decir, no hay comunicación rápida con la sociedad. Pero no solamente en eso retrasa el desarrollo de la ciudad, sino que nosotros vemos que de la Caonabo hacia la izquierda, saliendo hacia la zona del Hotel Las Caobas, la comunicación es nula, a tal punto que toda esa zona de lo que se llama la Sabana de San Diego es una zona sin explotar. En el frente. En el frente, sin explotar. Por ahí no hay ni siquiera un chinchorro, digamos así, porque se ha mantenido completamente aislada, lo que ha hecho que la ciudad de San Francisco de Macorís crezca en media luna. ¿Media luna? Media luna. Solo hacia una área. Y no en forma circular como crecen las ciudades modernas. Con un desarrollo integral donde se nos explique hacia dónde debe crecer la ciudad. El Consejo Económico y Social, a raíz de varias tesis que hay en la Universidad Católica Nordestana, estamos impulsando también el desarrollo hacia esa región. Una pregunta. Ustedes entonces le han hecho la propuesta al Consejo Municipal, entendiendo yo como conozco un poco la estructura jurídica del municipio, referente al uso de suelo. En esa zona que usted plantea, aunque hay una población circundante, aún hay un área que se produce o es de producción agrícola. Entonces, el Consejo Municipal, que es los regidores, no se han abocado a definir hasta dónde está la parte rural y la urbana. Si se declara la urbana, ¿hasta dónde sería urbano y dónde continuaría lo productivo? Nos preocupa más de ahí. Y como Consejo Económico y Social, nosotros estamos viendo que se están creando muchas urbanizaciones en lugares que son netamente agrícolas. Sin embargo, tenemos una zona, como es el caso de la Sabana de San Diego, por estudios, que es una sabana con una salubridad muy alta. Ahí no se produce prácticamente nada. Hay algunas fincas de vaca donde la hierba incluso es muy mala, porque la Sabana de San Diego tiene un alto índice de salubridad que es prácticamente desierto, digamos, como nosotros vemos en algunas zonas de República Dominicana sin llegar a un nivel tan alto. Y la propuesta nuestra es que teniendo la ciudad de Santo Domingo hacia esa zona, la salida, nosotros debemos explotar esa zona para construcción. Y luego entonces... Y completar la luna. Y completar la luna, porque así nosotros tenemos... Lo he entendido así. Sí, sí. Mira, me resulta interesante en cómo usted lo plantea. Claro. Padre, escúseme ahí. Cuando usted habla de salubridad, ¿a qué se refiere? ¿Será que...? Salinidad. Salinidad. Salinidad, perdonando la palabra. Sí, sí. De salinidad. Es muy alta. Muy alta el nivel, por lo tanto, no le permite a los productos producir. Muy bien. Entonces, gracias por la corrección. Sí. Padre, con relación a esto, he escuchado de parte de... Incluso el propio personal de INAPA, de una parte del movimiento popular, exigir la construcción del sistema cloacal en San Francisco de Macorís. Está dentro de la prioridad. Y es urgente. Sin embargo, vemos que se está llevando un plan de asfaltado en todo San Francisco de Macorís. No es esto una contradicción. O sea, no estamos haciendo la cosa sin planificación. Porque si estamos asfaltando y luego vamos a tener que romper para instalar un sistema cloacal, me parece una inversión... Sí. San Francisco de Macorís hace tiempo que ya perdió completamente su sistema cloacal. Ok. Llegó a su máximo culmen. Ya no se puede hacer más. Incluso las plantas de tratamiento que están en la zona de los rieles, esas plantas de tratamiento prácticamente no están surtiendo su efecto porque solamente son hoyos que reciben el agua y luego la vierten. Y las plantas están muy maltratadas. Tengo que decir que en los últimos meses, sobre todo después de la pandemia, yo no he bajado hacia esa zona porque anteriormente había estado por ahí, incluso dentro del mismo perímetro de las plantas de tratamiento que constituyen un riesgo hasta para las mismas personas que viven en los alrededores porque aunque hay una contención y unas mallas que impiden cruzar, pero hay otras formas también de entrar. Y eso es un poco hasta riesgoso. Después, todo lo que esas áreas completamente abiertas de esa planta de tratamiento vierten a lo que es el aire de toda esa zona por ahí que es también muy delicado el tema. Entonces, es prioridad y está planteado como una necesidad, como una urgencia en el plan Las Cloacas en San Francisco de Macorís. Entiendo que ahora mismo, por la inmediatez, el asfaltado será aplaudido en todo el municipio. Sin embargo, en el momento en el cual, míralo, aquí está en el número 8, dentro de las prioridades de esa tabla, está planta de tratamiento para aguas residuales en San Francisco de Macorís. Pero ahí habla de la planta de tratamiento, no del sistema como tal. Lo lleva. Lo incluye. Lo tiene que incluir. Entonces, padre, ¿no es una contradicción el hecho de que estemos asfaltando si hay un plan o la idea de que se prepare la línea de lo que tiene que ver con el sistema cloacal? ¿Cómo tener que romperlo de nuevo? Claro. Yo entiendo que sí podríamos declararle una contradicción, solo que nosotros estamos en un proceso en el cual estamos acostumbrándonos a planificar. Yo pongo como ejemplo al país de la China. Sí, China. China es un país súper planificado y te construye una ciudad para habitarla en 50 años. Sí. En esa ciudad vamos a colocar habitantes chinos dentro de 50 años, pero ya está construida. Porque hay una planificación a futuro y ya eso está decidido. Nosotros estamos en la marcha aprendiendo a planificar. Gracias a Dios que el Consejo Económico y Social tuvo muy buena receptividad con el alcalde anterior y muchas de esas actividades que se hicieron y de los proyectos que se realizaron fue partiendo del estudio que planteaba en Escuchando la Sociedad actualmente. Entonces, con este alcalde también estamos teniendo muy buena receptividad. Nos reunimos incluso fuera de los trabajos ordinarios de las comisiones para consensuar, conversar y hablar. Y de ahí surgen proyectos de los que el mismo alcalde está trabajando como el caso del mercado que es una prioridad. Y ahora mismo se está readecuando la propuesta del mercado que se va a llevar para hacerlo más real. Y va a ser de verdad que ojalá que lo podamos lograr. Tengo una inquietud con respecto a la forma en que ustedes han logrado alcanzar estas primeras conclusiones y proponerla a las autoridades municipales y nacionales. Pero hay algo que me sigue preocupando que yo digo que hay muchos sectores que han estado apáticos a estos problemas y por eso surgen los movimientos populares, el Falpo tiene su actuación, ahora surgió el con el que se negoció últimamente. Que yo hice una crítica. No, 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 no surgió ahora Francis, el colectivo. El colectivo. Tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo pero han habido han tenido actores que no le han dado la preponderancia y yo digo que las autoridades en esas condiciones no saben con quién hablar definitivamente porque mientras está hablando con 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 ese grupo el Falpo tenía su propia agenda y lo ideal sería para mí que se concrete participando ellos del consejo la ciudad tendría una definida vía de proponerle al gobierno sin que hable con más nadie y reducir la distorsión de las obras porque mire lo llevaba el Falpo lo llevaba el colectivo y lo lleva el consejo la misma sobra pero en realidad nosotros como lograr esa comprensión esa unidad de San Francisco que no que no nos veamos tan estridente si te digo te respondo rápidamente estamos en la misma línea nosotros nos reunimos con el colectivo y ahí están las fotografías y nos reunimos con los grupos populares y están consensuadas y están dentro de las prioridades el tema es que estos son grupos como todos los grupos que tienen también su espacio y quieren permanecer pues ellos llevando lo que es su liderazgo en el reclamo de estas obras y como consejo económico y social nosotros no se lo prohibimos al contrario al contrario lo que hacemos pero que tengan actividad y que nos pongamos de acuerdo si el método tal vez es que podemos nosotros consensuar y dialogar en la parte que no existan no podemos y constitucionalmente el derecho de asociación de los pueblos es uno de los mecanismos verdaderamente de ser visible de nuestro pueblo porque los políticos después que están en el poder y en los cargos se olvidan entonces por eso y alguien tiene que jalarle la oreja aquí ellos están presentes en el consejo económico y social y es una pena que no traje aquí esas fotos pero si cuando nos reunimos para este plan municipal de desarrollo que estamos ejecutando en este momento ellos participaron y hicieron su aporte y es muy buena la última pregunta imaginémonos que vamos camino a ser un país planificado no estamos nosotros a tiempo de pedirle a las autoridades que de esos 10 mil millones de pesos que van a invertir que inician por ejemplo no sé con lo que tiene que ver con el sistema cloacal parar el proyecto de asfaltado que hay en San Francisco Macorís hacer esa obra prioritaria primero que una depende de la otra y entonces luego continuar con el plan de asfaltado no sería lo lógico si yo estoy 100% de acuerdo contigo creo que es lo es lo que nosotros debemos hacer yo espero porque lo primero es que el presidente Luis Sabina ha manifestado la intención y por eso nos ha recibido en varias ocasiones en el Palacio Nacional de que sean que sea la sociedad civil quien oriente a él como presidente y a las autoridades para este tipo de trabajo o sea levantar el trabajo por eso cuando él vino cuando él vino a la ciudad el primer grupo con el cual pidió reunirse fue con el Consejo Económico y Social porque institucionalmente es lo que manda por eso es que yo digo que si se va organizando la sociedad en torno a un organismo oficial y que sea ese organismo oficial que luche por la obra tendremos una mejor interlocución pero si habla uno por aquí habla el otro por allí a quien le creo de acuerdo mire bueno gracias padre que el tiempo en televisión pero debimos de abordar la transición de Monseñor Fausto Mejía a Monseñor Alfredo como se hará eso y cuando rápidamente podemos volver otra vez no hay ningún problema será el 24 de julio en el bajo techo del estadio Julián Javier aquí en San Francisco de Macorís con algunas restricciones debido a que salud pública nos pide tener mucho control sobre todo toda la organización vamos a estar recibiendo en el bajo techo con tarjeta de invitación así que no es abierto esperamos que el programa la prensa tenga su espacio tiene un espacio ya reservado dentro del lugar mascarilla y con la tarjeta de vacunación preferiblemente con las dos dosis así que eso ya lo hemos dicho a todos los sacerdotes que estamos en las parroquias porque las invitaciones están llegando a través de las parroquias y hay un cupo limitado para cada parroquia porque no podemos pasar de un 30% de la capacidad que tiene el estadio el bajo techo del estadio Julián Navero pues muy bien agradecerle su presencia aquí creo que ha sido muy orientador por favor